¡Muché la voz! Es bastante complicado, como siempre lo ha sido, también en las visitas que nos ha hecho acá al Centenario, es un equipo bien manejado, la verdad que tiene jugadores de mucha experiencia, pero nosotros si seguimos haciendo lo que venimos haciendo, yo creo que nos va a ir bastante bien, siendo ordenados, teniendo desdobles a velocidad al frente y aprovechando las jugadas de gol que tengamos, yo pienso que podemos traernos un resultado positivo. Y trabajar concentrado los 90 minutos como lo venimos haciendo de visita y sabemos que en algún momento del partido se nos va a dar jugadas de gol que tenemos que aprovechar y saber mantener el resultado. Gracias Valentín. Saludos a todos.